¡Qué lindo bumper que tiene usted, Jean-Luc! ¿Cómo está, Leo? Tengo un bumper. ¿Hizo algún cineasta amigo suyo? Sí, 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 lo hizo Jean-Lacetier. ¿Jean-Lacetier? Sí. ¿De qué novedad nos va a hablar hoy del mundo cinematográfico? Del mundo cinematográfico nacional porque se estrena esta película El Cuarto de Leo, de Enrique Bukicchio. Se estrena mañana, creo que ya está en la sala. Es una película que sigue esta tendencia del cine nacional de no hacer películas sobre enanos que van en excursión a la luna, ¿verdad? De no... No se hacen por ahora, no... No rompe la tradición de no hacer películas de enanos. Exactamente, sigue en esta misma línea, digamos. Bueno, no sé por qué el cine nacional se sigue negando a hacer películas sobre enanos que salen en excursiones a la luna, pero bueno, son libres de hacer lo que quieran los cineastas. No tiene ni piel ni cabeza, o sea, si va a decir el lugar común que se dice en el cine nacional es que en las películas uruguayas nunca pasa nada. Nunca pasa nada y menos enanos yendo de excursión a la luna. Pero no tiene ni piel ni... Pero bueno... Bien, es una película uruguaya. Exactamente. ¿Tenemos un adelanto exclusivo? Tenemos un video para ver donde vamos a ver, bueno, acá se ven, sigue las principales características. Es una película muy realista, muy... imágenes muy iberistas, digamos, ¿no? Bueno, vamos entonces con el adelanto exclusivo. Exactamente. Acá tenemos... este es el inicio del cuarto de Leo, ¿verdad? Ahí vemos un poco el ambiente, ¿verdad? Esa es mi cama. La cama, el cuarto de Leo. Ese es el calentador que tengo en el cuarto. Sí, sí, bueno, es una cosa típica, una escena típica del cuarto de... Pero ese es mi ropero. Pero ese es el cuarto de la juventud, es una manera de representar, puede ser el cuarto de cualquier persona. No, no, el cajón. Esto es como representa... Esto es mi cama, la dejás entender hoy. Representa todos los cuartos de Leo, ¿verdad? No, yo tiendo la cama. Es una metáfora del cuarto de Leo. Y ahí... Yo estuve ahí, puede ser, estuve. Pero usted es un chanta, ese es mi cuarto, mi dormitorio. A mí me lo dieron, no sé. Hay una película de David Lynch que a un tipo le llegan videos y son filmaciones de su propio... Cuarto, capaz de sexto, no sé. Pero tú, ¿cuándo entra usted a mi casa? No, a mí me lo dieron, me llevó en un sobra, no sé. Esto es horrible, se metieron en mi vida privada, en mi propia casa. Tampoco había tanto para mostrarle, a no ser malo. Prefiero que hagan películas de Nal no ser la luna antes que se anden metiendo en la casa de la gente. Ojalá que sí, porque sería muy importante para el cine nacional hacer ese tipo de películas. Bueno, señores y señores, fue Jean-Luc de Morón con las novedades cinematográficas. Vamos al bumper para despedirlo. ¡Suscríbete al canal!